La Agrupación Gironense Leoquina Cultural ha escogido ya a la comadre y compadre del Carnaval Giron 2024 que serán oficialmente declarados el jueves 8 de febrero. Desde el año 2018, en Giron la agrupación empezó a desarrollar actos de compadrasgos masivos, trayendo a la memoria los tradicionales jueves de compadres antes de la celebración de los tres días de carnaval y se los realiza mediante la entrega de una guagua de pan a amigos o familiares y así sellar un compadrasgo. Los compadres ya venían con la guaguita, por ejemplo yo trabajaba, aprendí a donde señorita Carmel Encalada, la sastrería. Allí llegaban con las guaguitas de pan y decían, quiero que sea usted mi compadre, quiero que sea mi comadre. Entonces ahí nos comprometíamos, como dice usted, ya nos tomábamos un trago todo y eso era ahí el compadrasgo. Y la bendición, pues ahí no había padre, no había nada sin uno mismo, ya decíamos, ya somos compadres. El carnaval es una festividad enraizada en el ecuatoriano que lo disfruta la gran mayoría de la población. Es siempre alentador para mí escuchar que en Girón se hacen esfuerzos por mantener las tradiciones. Y siendo gironense como soy, siendo ecuatoriano como soy, el carnaval está vivo en mi memoria, está vivo en mis recuerdos. Y cómo no querría siempre estar con mis familiares, con los amigos, con los paisanos, celebrando siempre esta tradición tan apreciada, pero al mismo tiempo tan venida menos en los últimos tiempos por distintas circunstancias. El vínculo de los compadres es un lazo afectivo y no es una broma, aunque así lo pareciera. Es muy serio porque donde quiera uno es un respeto y si uno se compromete es con respeto. El jueves de compadres 2024, ahora ya sin restricciones por el toque de queda, se cumplirá el 8 de febrero desde las 7 de la noche. Yo les agradezco al grupo Leoquina que está haciendo esto, es una tradición muy buena para uno no olvidarse como ha sido desde antes. Lo acojo con humildad, con respeto hacia lo que ustedes intentan hacer, que es mantener vivas las tradiciones del carnaval. Masiva presencia de compadres y comadres, músicos en vivo, dulces y chicha de carnaval, premios colorido y sobre todo la amabilidad de la gente los espera en Girón. Vayamos a Girón, los que vamos a estar cerca de Girón, estemos en Girón. Celebremos con todos, no solamente porque necesitamos probarle al mundo que seguimos vivos, sino también tenemos que probarnos a nosotros mismos que vale la pena vivir. Y el carnaval es una ocasión para vivir, para compartir, para abrazar a aquellos que no hemos abrazado en mucho tiempo. Como el compadre de Leoquina Cultural, quiero darles un abrazo a todos ustedes el día jueves de compadres.